Vamos a invitar a Gustavo para finalizar este video Vamos, que soy más un video Si es que sigue vivo Yo soy bien y con alegría Bueno, vamos a terminar con un par de temas El primero que vamos a tocar se llama Creador de Mundos y el otro después cuenta Creador de Mundos 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 Creador de Mundos